Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pari Canario, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles el video de los nuevos productos Duology de campaña número 14 el cual esta campaña en la misma portada es el tema principal los nuevos lanzamientos de esta gama que sigue siendo un éxito de ventas en Europa y hace poco el mismo director de productos de Oriflame a nivel mundial sacó una comparativa de Duology con Kerastase y como nuestros productos muy aparte que tienen pruebas clínicas contienen resultados también comprobados es 10 veces más económico y todavía es fórmula biodegradable entonces ahora vamos a ver el nuevo producto que están sacando que en sí no es un nuevo producto pero es un, digamos, la nueva versión de la CC Cream de Herx no sé si se acuerdan, era algo así pero medio beige que era una crema de peinar que hasta ahora yo lo uso porque a mí me encanta mantener el cabello libre de frizz, mantener hidratado entonces ese tipo de cremita me ayudan mucho y ahora están sacando esta nueva versión que la han aumentado el ácido hialurónico son 10 beneficios en uno como podemos ver dice repara, restaura, controla el frizz, potencia el brillo, deja el cabello suave, protege del cabello teñido esto es un nuevo beneficio que antes no teníamos efecto desenredante, previene puntas abiertas, protege contra el calor también nuevo beneficio que antes no teníamos fortalece el cabello, aporta cuerpo y volumen y fragancia de larga duración que tampoco esto teníamos como beneficio entonces es este de acá, va a tener el mismo contenido que la versión anterior que era de 150 mililitros y es este de acá algo interesante es de que el pote ya no va a ser digamos tan larguito va a ser un poco más bajo y ancho en redondo va a seguir manteniendo el spray y vamos a ver a qué huele lo siento muy similares a la versión anterior solamente que este lo huele un poco más afrutado este es un producto creado en Suecia, hecho en Polonia y que expira en enero, febrero, marzo, abril del año 2026 una vez ya utilizado el producto nos va a tener que durar un año y bueno el empaque también del producto es 50% de plástico reciclado entonces tenemos nuevos beneficios, mejor fórmula, un envase más biodegradable mejor dicho más sustentable y la misma cantidad de producto y mejores resultados entonces ahí está nuestro nuevo tratamiento y como podemos ver lo ponen como paso número 3 porque este tipo de producto se tiene que utilizar o lo puedes usar directamente sobre el cabello o en mi opinión mejor usar en la palma de las manos una, dos pulsaciones y si eres de cabello largo de 3 a 4 y lo esparces directamente de medias a puntas y mejor si es en el cabello húmedo entonces yo personalmente lo uso después de bañarme y viendo el modo de uso que nos ponen en el catálogo también lo ponen así que lo tenemos que usar sobre el cabello húmedo va a tener un precio valorizado en 50 soles y ahora por lanzamiento a 29.90 y lo están poniendo fórmula unisex es muy importante porque muchos hombres creen que tan solamente el shampoo basta pero las cremas de peinar o acondicionadores son productos necesarios también para mantener la hidratación en el cabello de allí vamos a pasar al cepillo este es el nuevo cepillo flexible para desenredar de la gama Styler Pro el cual es bien jocoso el diseño bueno para mí al menos es jocoso al igual que todo viene en esta bolsita que es 100% biodegradable digo de plástico reciclado y el cepillo 50% de material reciclado igualmente las cerditas terminan así en esta forma redondita y lo que promete es que sus cerdas al ser anchas ayudan a desenredar el cabello seco o húmedo evitando el quiebre también lo pueden utilizar personas que tienen el cabello lacio, ondulado o rizado y el diseño como pueden ver no es totalmente plano tiene como una ligera curvatura muy aparte del efecto zig zag que tiene en el cepillo es cepillo flexi con ventilación así se llama y bueno este es nuestro nuevo cepillo de esta campaña desde que se lanzó Duology cada campaña nos están lanzando un nuevo cepillo y bueno para los que ya quieren tener toda la colección o conocen personas que tienen peluquerías estéticas las se las pueden recomendar porque son muy buenos aparte que son de material reciclado pasamos al ser un capilar sellador como tratamiento de también Duology y esto también es la nueva versión del serún le iba a enseñar pero justo hace unos pocos días lo llegué a vender entonces ya no les puedo enseñar pero era también de la gama Jerez era medio, era también transparente la cajita era en tono beige y ahora esta es la nueva presentación que personalmente me gusta mucho más esta nueva caja se puede ver la marca Duology allí y se ve como si fuera una marca de alto prestigio acá nos están viendo de que ayuda a reducir las puntas abiertas libre de siliconas es de 25% de vidrio reciclado y también mantiene la misma cantidad que la versión anterior de 30 mililitros creada en Suecia, hecho en Polonia un año de duración y si no hasta también enero, febrero, marzo, abril del año 2026 es este de aquí también lo están poniendo como tratamiento como paso 3 modo de usarlo bombear unas gotas del serún sobre las palmas de las manos frotarlo para calentarlo porque es siempre que calentarlo porque de esa manera el cabello lo puede absorber de una mejor manera y más rápido aplicar en cabello húmedo como pueden verlo o recién lavado es normalmente lo ponían antes como cabello húmedo y seco pero ahora lo están poniendo específicamente para cabello húmedo y no se necesita enjuagar otra vez viene en este tipo de spray y vamos a vamos a olerlo a ver a qué huele este sí no tiene un aroma tan fuertecito como la versión anterior que era bien dulcecita bueno a mi percepción pero bueno ahí está otro tratamiento más para poder darle a las personas igualmente acá lo ponen unisex para las personas que su cabello normalmente se les reseca mucho o que tienen puntas abiertas algo interesante es que le han puesto la betaina natural que fortalece el cabello haciéndole más resistente al quiebre algo que antes no teníamos y también contiene avena y un ácido dialurónico si no me equivoco estos tres ingredientes en conjunto hacen de que puedan tener un efecto mayor con mayores resultados y prolongado el cabello luce más sano más brillante y menos dañado y también algo interesante que nuestro brillo que deja nuestros productos en el cabello no es por las siliconas ya que todos nuestros champús o línea capilar es libre de este ingrediente ayuda a proteger la cutícula capilar y diseñado también para tratar el cabello a nivel celular algo impresionante como este nuevo serum para sellar nuestras las puntas o mantenerlas de medias a puntas bastante nutridas de allí vamos a pasar a dos nuevos champús y este es el champú anti caspa que a comienzos del año se descontinúa de la gama Jerex pero esta es la nueva versión que se está lanzando y algo interesantísimo de este champú es que no solamente es clínicamente probado reduce la caspa hasta en dos semanas sino que va a tener un efecto post o sea va a seguir disminuyendo la caspa incluso una semana después de no usar el champú va a tener el complejo dancing que es un complejo que ayuda a reequilibrar el microbioma natural del cuero cabelludo evitando futuras descamaciones y el ácido salicílico que no solamente lo están utilizando para hidratar sino que en este caso lo están utilizando para exfoliar la piel pero cuidadosamente eliminando la acumulación del sebo entonces tenemos este nuevo champú que también de la versión pasada venía un cuarto de litro y esta versión también viene un cuarto de litro o sea tenemos nueva fórmula mismo contenido y mejores resultados 50% de plástico reciclado al envase libre de silicona y al igual que todos nuestros productos creado en Suecia y hecho en Polonia en el caso de este champú vence todavía en noviembre del año 2025 casi dos años para poder promoverlo listo entonces ahí está nuestro nuevo champú voy a ver si se puede así se puede abrir para oler es a media mentoladitos no sé lo siento algo como al nonforme igualmente es una línea unisex y bueno lo interesante de este champú versus las anteriores versiones es que este tiene un efecto prolongado hasta en dos semanas de uso de allí vamos a pasar a uno de los champús más esperados por Latinoamérica porque en Europa y en otros países lo teníamos pero acá no sé por qué se olvidaban de nosotros de darnos un champú especialmente para cabello teñido algo interesante de este champú es que le han quitado los sulfatos y obviamente le quitan el sulfato a este tipo de champú porque las personas que se hacen queratina, alisado brasileño o cabello teñido el sulfato lo que hace en el champú es mejorar la limpieza de este entonces si digamos que yo que yo no me tiño el cabello y uso este tipo de champú no voy a tener la limpieza normal en mi cabello y este me puede causar algún tipo de problema más adelante por eso no significa que hay que utilizar todo tipo de champú sin sulfato, sin sal obviamente esos son ingredientes indispensables para el champú pero en este caso lo están incluyendo la vitamina E para reforzar la hidratación la antioxidante van a seguir siendo va a seguir siendo libre de siliconas pero algo interesante del champú es de que miren clínicamente probado prolonga la intensidad del color hasta por 7 semanas las versiones anteriores que teníamos de la gama Jerex de champú de cabello teñido duraba hasta 3 hasta máximo 4 semanas ahora han casi duplicado el efecto clínico que tiene para prolongar la intensidad y ayuda a que el brillo del cabello se mantenga mucho más tiempo impresionante un champú libre de sulfatos pero que también te prometa dar brillo porque normalmente ese tipo de champús tienen que estar poniéndose aceititos más acondicionadores porque están perdiendo naturalmente el brillo entonces este al contrario entonces es impresionante algo así para recalcar este es un champú de 200 mililitros que normalmente viene en un cuarto pero este son de 200 ml igualmente creado en Suecia hecho en Polonia quiero estar voy a olerlo junto con ustedes porque ni siquiera tuve la oportunidad de olerlo si me hace acordar muchísimo las versiones anteriores es ligeramente dulce el aroma y bueno ¿por qué se puede sacar esto? porque he visto que en Europa están sacando los repuestos de los champús espero que en Latinoamérica llegue porque esto sería también buenísimo para poder reponer nuestros champús igualmente se está lanzando 29 soles 90 y como pueden ver miren están muy bonitos los diseños se ven como si fueran de verdad de salón o si fueran unos diseños de marcas más mucho más prestigiosas pero el precio pues vale totalmente la pena justo tengo una socia de Lima que me dice que los champús que ella normalmente compra para cabello teñido así de ese tamaño está entre 70 a 120 soles y cuando vi al de Oriflame que costaba 30 soles se ha pedido como 10 porque justamente me dice de que este tipo de champú busca muchas personas entonces está buenísimo que por fin lo tengamos igualmente como toda la gama es unisex listo otro nuevo producto que se está lanzando es este tónico equilibrante que para bueno tiene el mismo diseño que el tónico para caída de cabello solamente que como pueden ver las siglas de Duology es en un tono más moradito que este que es un poco más plomiso y este es un tónico especialmente para cabellos sebáceos o sea cabellos que tienen botan bastante sebo y que también por ende tienen un poco de caspa este es para hidratar limpiar el cuero cabelludo también va a ser libre de siliconas y le han puesto la sarcosina que es un aminoácido natural que disminuye la oleosidad natural del cuero cabelludo ojo que este es como actúa como una una noción matificante para piel grasa o sea es un sebo regulador no hace de que te quite todo el sebo sino que lo controla y de esta manera vas a apoyar la reducción de caspa y suavizar el cuero cabelludo esto es perfecto para usarlo después de bañarse dos a tres gotitas sobre el cuero cabelludo puedes utilizar las yemas de los dedos o como pueden poner acá el nuevo masajeador que se está lanzando que más adelante vamos a hablar un poco de este nuevo masajeador ¿no? este es un productito que también viene con un gotero el olor el olor es también bastante fresquito no muy fuerte y bueno ah y viene de 75 mililitros igualmente que la versión del cuero bueno para caída de cabello ¿no? producto que vence en abril del 2026 y hecho creado en Suecia y hecho en Polonia ¿no? entonces tendríamos este nuevo producto más como pueden ver miren todos los productos nuevos que se han lanzado solamente en Duology para esta campaña número 14 y por último tendríamos el nuevo bueno este nuevo masajeador que acá lo han puesto específicamente edición limitada por lo que significa que solamente va a ser para esta campaña viene en esta bolsita y ya la he sacado porque uno obviamente se va a ir para mi casa es de 100% de plástico reciclado el envase y el mango es de 50% de material reciclado ¿no? ayuda a estimular los folículos pilosos prepara el cabello para la aplicación de productos sea como champú tónicos capilares y algún tipo de producto que necesita que se puede usar directamente en el cuero cabelludo viene con este plastiquito protector y bueno si ven un poco de cabello me acabo de cortar el cabello y me lo he puesto en el cabello y está lleno de pelitos y bueno ahí está es suavecito yo pensaba personalmente que era totalmente de plástico o que era duro pero como pueden ver es totalmente flexible perfecto para poder penetrar de una manera cuidadosa el cuero cabelludo sin tener que digamos resecar digamos alterarlo o que se puede hacer un poco abrasivo para los cabellos de cuero cabelludo sensible ¿no? está 19.90 como lanzamiento está perfecto para poder llevarlo bueno para todos los tamaños de mano siento yo y esto es lo más que todo lo voy a utilizar cuando tenga un poco más de tiempo o para utilizar mitónicos capilares y utilizarlo directamente en el cuero cabelludo ¿no? entonces está buenísimo y es de edición limitada por lo que si tú vas a vender duology o quieres promover tus ventas tener un par siempre de más porque luego te pueden ir pidiendo te van a decir oye yo he visto este producto me interesa me gustaría llevarlo ¿no? y bueno ahí está entonces hasta ahí sería nuestro video en lo que corresponde en productos nuevos de duology para complementar rápidamente este video acá estaríamos presentando ya los que ya se lanzaron el de caída de cabello el de tratamiento para cabello dañado el anticaspa o el teñido entonces tendríamos ya estos cuatro champús que hasta el momento en Europa también son los cuatro champús que se han lanzado entonces tanto en Europa como en otros continentes como en otro continente africano y latinoamericano tendríamos los mismos champús ¿no? recordar que para complementar todo ello ya tenemos el acondicionador tendríamos el pre exfoliante que este es el único producto que es el el paso cero prácticamente porque se usa una vez o dos veces por semana sobre cabello húmedo para complementarlo también tenemos el otro tónico anticaída y o también la mascarilla capilar ¿no? y ya tenemos un video en específico al igual que todos los demás cepillos por lo que si quieres saber más de ello lo voy a dejar en la cajita de descripción el link de los otros videos para que lo puedas revisar espero que te vaya muy bien que Diosito te bendiga y ya nos estamos viendo en el último video que vendría a ser un especial de joyería que tengo más adelante las voy a grabar y hasta ahí sería todo por el día de hoy cuídense mucho y ya nos vemos en el siguiente video chau chau